y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenidos a otro nuevo vídeo al canal gente yo os traigo un nuevo vídeo que os va a interesar de cómo conseguir la nueva skin de Razor, la skin ya sabéis que es colaboración fortnite con battle breaker como ya sabéis fortnite tiene distintos juegos no solamente fortnite tiene un montón de juegos también que una variedad de juegos ya sabéis y nada resulta que ha salido un nuevo juego que tienen colaboración con ellos es un poco raro que epic game ha colaboración con sus propios juegos es muy raro si me dice que es una empresa súper bien pero resulta que tenemos que llegar al nivel 20 para conseguir esta skin y esta mochila como estamos viendo por aquí es muy sencillo cómo conseguirla todos estáis preguntando pues muy sencillo gente nos vamos directamente al al apartado de epic game ya saben al launcher de epic game nos vamos directamente para ahí y aquí os voy a enseñar cómo conseguirlo muy sencillo vale es muy sencillo iniciamos sesión con vuestra cuenta de epic game ya sabéis con la que ustedes utilizáis normalmente iniciemos sesión en cola no sé por qué me ponen cola eso que decía es muy sencillo iniciamos sesión tenemos que llegar al nivel 20 para que ustedes puedan conseguir esta skin vale os digo así que la podéis llegar al nivel 20 bueno está en cola y nada mientras tanto que esto se inicia sesión de cómo conseguir os voy a ir mostrando todas esquinas que están filtrado en esta actualización con la sistema aquí varias esquinas vamos iniciando una por una estas son todas las esquinas gente que estamos viendo por aquí disculpar por enseñárselos así pero no me quedaba de otra manera vale estas son todas las esquinas que se ha filtrado estamos viendo por aquí como vemos esta skin está súper súper guapa tenemos también la skin esta skin de verano por lo que estoy viendo o no de otoño esta es la mochila de la skin de battle breaker como ya sabéis y nada a mí lo que me gusta es el osito este está súper guapo a mí las skins de los ositos me gustan y esta la delta me encanta estas son las los a la delta y esta gente hay gente que se está dedicando a decir que esta va a ser un pack os digo desde ya que no es un pack vale el skin de la bombardera esta no es ningún pack ni nada para que lo sepáis porque hay mucha gente que está diciendo no va a haber un nuevo pack señores no va a haber ni un pack os digo ya este es un nuevo estilo de la bombardera brillante como ya sabéis que tenemos un montón en la bombardera oscura y la bombardera brillante pues este va a ser un estilo que va a salir de la bombardera brillante y por aquí tenemos otro skin que la verdad que la verdad que está interesante tiene como una especie de capa pero no sé vale aquí tenemos la skin de navidad que es una bola de árbol de navidad como ya sabéis que la que solemos girar y aquí está lo que decía también va a salir otro estilo para el skin de la llama del unicornio con un pico vale que está súper guapo también y también va a salir un nuevo estilo de este skin ya sabéis que en el juego hay una skin que se llama maki algo así que es la chica de esta y va a salir un nuevo estilo como está viendo por pantalla y esta es la skin de skin oculta vale esta va a ser la skin oculta y como vemos esta skin trae algo interesante un nuevo arma esto quiere decir que va a haber nuevo arma estas son todas las skins de la extracción y nada esta skin hay muy poca gente ya tiene esta skin del cerdito que digo yo la skin de esta del robot va a tener un nuevo estilo pero no se sabe que estilo exactamente por esa razón no se ha puesto todavía lo del estilo uno pico también que va a salir otro también que va a salir este está súper guapo a mí me gusta este también tenemos por aquí este skin me flipa me flipa una pasada está súper guapa miradla está súper guapa qué más tenemos por aquí vale tenemos por aquí otra skin más la skin de battle breaker la razor está súper guapa los cascos el este cómo se llama el zonajero este que lleva en el cuello está súper guapa vale como decía para obtener este que hay que llevar al nivel al nivel 20 de del juego vale del battle break ya sabes que el juego está súper bueno a ver guapo no está a ver sinceramente a mí no me mola nada pero es la primera vez que hacen esto para poder conseguir una skin que me parece un poco raro pero bueno tenéis que tener que jugar otro juego para poder conseguir una skin pero bueno no queda de otra que hacerlo así gente así que hay que hacerse a lo que diga for night y estas son todas las skin como digo gente de que que han salido y nada estas serían todas las skin que han salido filtrado y ya estaría también como os digo para esto hay que entrar al no entiendo por qué no me dejan entrar me sale que está en cola yo quería enseñar cómo cómo conseguir y ya está gente como os decía pues gente si este vídeo ha servido de ayudita y si os ha gustado agradecería que dejaran un pedazo de like y deciros que si sois nuevos suscribiros al canal y activar la campanita que yo hago vídeos voy a empezar otra vez a subir vídeos diarios filtrando cositas desafíos ah y deciros otra cosa que ya tenemos por fin tenemos de vuelta los desafíos diarios gente tenemos por fin otros los desafíos diarios y eso sería todo gente por hoy y nada espero que les haya gustado la información recordar utilizar mi código de creador que es edg193 que se encuentra aquí encima de mi cabeza justamente y nada espero que haya gustado el vídeo y toda la información que os dado y ya iré subiendo estos días otros vídeos los desafíos que van a salir los los desafíos que se han filtrado de la semana 6 7 y 8 ya se han filtrado todo y nada espero que haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo adiós